La fuente de mi vida, la fuente de mis sueños, la fuente de mis esperanzas, la fuente de mis fantasías. Las fuentes de mis canciones son cosas que ni yo mismo entiendo, pero prefiero tenerlas porque me hacen vivir y estoy viviendo. Yo estoy vivo y lo sé, porque transformo y sé transformar mi costumbre, porque me arriesgo y me gusta el riesgo, porque no evito las pasiones, porque arriesgo lo cierto por lo incierto, porque no abandono antes de empezar, porque no me enojo de mi mala suerte, porque viajo, porque leo, porque sueño, porque persigo mi sueño, porque confío, porque lo intento, porque amo y sé amar. Yo estoy vivo y lo sé, porque transformo y sé transformar mi costumbre, porque me arriesgo y me gusta el riesgo, porque no evito las pasiones, porque arriesgo lo cierto por lo incierto, porque no abandono antes de empezar, porque no me enojo de mi mala suerte, porque viajo, porque leo, porque sueño, porque persigo mi sueño, porque confío, porque lo intento, porque amo y sé amar. La fuente de mi vida es mi música, la fuente de mi vida son mis amigos, todos los amigos, todos los amigos que tengo, que me ayudan y me hacen vivir, yo estoy vivo y lo sé.